¡Música! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Es lunes 12 de septiembre. No se asusten que solo vamos a estar los lunes para comentar la actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Y esperemos que muchos lunes lleguemos con tanta felicidad como en el día de hoy. Llegó la primera victoria del Cádiz Club de Fútbol y además lo hizo con bastante contundencia. Con tres goles, dos tantos del Pichichi de la categoría, Alfredo Artuño. Y el segundo de los goles, el que sentenciaba el partido, lo marcaba Aitor García. Los de Álvaro Cervera mostraron un partido bastante serio, bastante contundente y sobre todo con las ideas muy claras. El equipo de Cervera sabe a lo que juega y es cierto que nos puede gustar más o menos, pero sabe perfectamente a qué es lo que tiene que hacer en cada partido y cuál es su patrón de juego. Hoy vamos a analizar el partido del Cádiz Club de Fútbol ayer. Esa victoria por 3 a 0 ante uno de los recién descendidos, ante el Getafe, con tres grandes personas. El primero de ellos es el más grande de todos, por tamaño quiero decir, porque todos son exactamente igual de grandes en lo personal. Álvaro Illesca, muy buenas noches. Buenas noches. Partido contundente del del Cádiz, ¿sensaciones que te deja así a priori? Partido del Cádiz, la verdad es que el equipo sabe a lo que juega y además este parece que va a más. Este partido se le vio un mayor ritmo de balón, con el Mallorca no tuvimos nada, casi nos lo da en mortal. Salvo los últimos 10 minutos de la primera parte, casi no se sufrió. El equipo llevó la maneja del encuentro y vamos, sin ningún problema, ayer redondo. También ahora entramos en debate con todos ellos, con todas las cositas que tenemos que contar. También nos acompaña en el día de hoy el jefe de deportes en el portal web Cádiz Directo, Dani Martínez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo viste el partido de ayer? ¿Las sensaciones que te deja este Cádiz, esta primera victoria del equipo de Álvaro Cervera? Muy bien, pues la verdad que muy contento por la victoria lograda. La verdad que se puede decir que no hayamos dicho y ahí digan todos los aficionados que han estado allí. La verdad que el equipo fue muy superior al Getafe, uno de los favoritos para estar en primera división la temporada que viene. Es un equipo que compite, lo que más me gusta es que trabaja como equipo, como bloque, que es algo que hace mucho tiempo que en Cádiz no veíamos y desde que llegó Álvaro Cervera con ese milagroso ascenso el año pasado en el play-off, el equipo está por encima de las individualidades y bueno, ha competido muy bien las primeras jornadas, tenía menos puntos de lo que se merecía, dos de los tres primeros partidos y bueno, con esta victoria y la incorporación de los fichajes, pues el equipo ha mejorado, creo que tiene todavía bastante margen de mejora y la verdad que para estar satisfecho y afrontar el futuro con bastante optimismo. También nos acompaña en el día de hoy, sentado a mi izquierda, o mejor dicho yo, me he sentado a su derecha porque le he pedido permiso al jefe del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz, José Luis Porticho, le he pedido permiso porque yo empecé en esto con Porky y él es el culpable de que yo esté aquí, entre otras cosas. Porky, muy buena. Buenas noches, yo tenía melena en esa época. Porque es verdad, también tenía melena, ya se te iba cayendo, poco a poco el Cádiz seguía como ahora, ahí entre segunda vez y segunda. Dando disgusto. Eres de las poquitas personas que le he leído algún comentario puntilloso con el Cádiz. Hombre, porque hasta ayer el equipo se había puesto por delante en todos los partidos y no había ganado ninguno en los 90 minutos, con lo cual, de hecho, también había que sacarle esa lectura que al equipo quizás le estaba faltando un poco de madurez, un poco de experiencia en la categoría, cogerle un poco el pulso, saber jugar ese otro fútbol. Por ejemplo, en el partido de Copa el gol llega por un error de no saber matar el partido, de no saber pararlo, contra el Mallorca aquí cuando estamos con 10 después de una entrada a Servando y en un pequeño perullón en el área. Yo creo que, y bueno, y en Miranda, pues aparte del atraco, también hay que ser un poco crítico. Punto en el mea culpa, ¿no? Que te marquen 3 goles en 15 minutos. Va 0-2 ganando y el equipo acabó el partido bastante atrás. Sin embargo, ayer sí es verdad que se vio otra imagen, se vio, como dice Álvaro, se le vio ritmo al equipo, se le vio bloque, como decía Dani, pero también se vio que hay plantillas, que no solo hay 12, 13 futbolistas, sino que hay fondo de armario. Y ahí creo yo que es donde está una de las claves en una temporada tan larga como son las de segunda división. Venga, enseguida vamos ya, también entramos en debate, pero antes vamos a repasar el resto de marcadores de la liga, 1-2-3, el resto de marcadores que hacen que el equipo amarillo se sitúe octavo en la tabla de clasificación con 5 puntos. Estamos ahí, los más optimistas mirarán arriba, los más pesimistas miran abajo. Es verdad que la realidad del equipo, por las circunstancias y por la imagen que ha mostrado en los otros partidos, nos hace ser optimistas y quizás mirar arriba, aunque siempre teniendo los pies en el suelo y no perdernos. Estos son los marcadores de la jornada. Vamos ya con ellos, con ese Lugo 1, Sevilla Atlético 0, Reus, el próximo rival del Cádiz. Ahora vamos a ver también el resumen, empataba el Reus frente al Numancia con un tanto para cada equipo. Tenerife 1, Real Valladolid 0, Levante 4, Zaragoza 2, Rayo Vallecano 1, Mallorca 0, Real Oviedo 0, Mirandés 0, Ucan de Murcia 1, Elche 1, Huesca 3, Córdoba 0, Alcorcón 1, Nasti 0, Ginona 3, Almería 3 y el nuestro, que ya lo saben, el Cádiz 3, Getafe 0, como queráis. Vamos ya entrando en debate. Un poco por irarnos con lo que estaba diciendo, está el Cádiz arriba, somos optimistas, Álvaro Cervera ayer decía que partido a partido, que no quiere colpear el discurso a nadie, pero ¿a dónde miramos? Porque estamos a los mismos puntos arriba que abajo. Miramos, yo miro a que nos faltan 5 puntos menos para los 50. Y yo, es que, antes comentando, fuera de... Yo decía, nos hemos enfrentado, en teoría, con... Puede decirlo, si ha sido en la tertulia de la tertulia de la Copa, lo puedes decir. La tertulia de la Copa al mediodía, que nos habíamos enfrentado con 3 aspirantes al ascenso, Almería, Mallorca y Getafe. Pero es que queda por venir. Valladolid, Zaragoza, Levante en Liga, Girona, que siempre ha estado ahí, Oviedo, Rayo... Bueno, quedan todos, ¿no? Lo he hecho a acabar de empezar. No, se me refiero. Que llegarán momentos duros, llegarán partidos, jornadas en el que perdamos 3 partidos seguidos, pero que no perdamos el norte. Nosotros tenemos que ir por los 50 puntos. Una vez que tengamos esos 50 puntos, ya veremos. Dios dirá. O el fútbol dirá. Pero que yo creo que es una locura, viniendo de estos 6 años en segunda vez, pensar en querer algo más. Sobre todo porque, aunque muchos no lo crean, si seguimos en segunda vez, el año que viene hay que empezar a pagar los 9 millones de euros del concurso. Con lo cual, bueno, los pies en la tierra y a pensar en esos 50 puntos. Claro, que económicamente tú... Eso pienso yo. Que al club económicamente tampoco le saldrían las cuentas. A ver, un ascenso a primera es un pelotazo. Pero la vez pasada, dijo Víctor Esparragón, nos hemos adelantado 3 años. Así que vamos a aceptar la fase del equipo, vamos a sanearlo, a que la gente también sea consciente. Y yo este año lo veo más, que es más consciente de que es más necesario mantener al equipo y ser realista. Partido a partido. 45 puntos. Es lo que nos queda. Venga, porque Dani, podemos interrumpirnos. Yo creo que al Cádiz históricamente las grandes metas, cuando se ponían objetivos muy ambiciosos, le he ido mal. Yo creo que es un equipo que históricamente no sabe gestionar esa presión o esa urgencia. Y siempre cuando tiramos un poco la toalla es cuando han venido los logros. El ascenso de la última temporada sin ir más lejos, cuando ya nadie cría en el equipo prácticamente. Cuando parecía que nos iban a dar el billete en casi cada partido. Y sin embargo, al final el equipo estuvo arriba. El anterior ascenso, pues prácticamente igual. Siempre quitando el de Javi Gracia, todos los ascensos han sido... Que no íbamos. Y os tiraron piedras. Y además, y ese ascenso con el equipo completamente destacado, y se ascendió con un 1-0, 0-0 y un gol en falta. Y la verdad que el discurso tiene que ser de la permanencia. Yo no veo lógico que con un equipo como el que tiene el Cádiz y con la infraestructura, digamos, que tiene el Cádiz alrededor, por mucho que sea el Cádiz, que vayamos a pensar realistamente en cuotas mayores. Yo creo que hay que ser realistas. Dani. Hombre, la segunda es una categoría tremendamente igualada. Estamos en la jornada 4, pero seguramente en la vigésima también tenemos un punto de play-off y a dos del descenso. Ganas un partido con estos del play-off, que hasta el sexto clasificado tiene nociones de subir a primero. Que eso se hizo precisamente para evitar el final del día, con tantos equipos que no se jugaban nada. Con las vacaciones más de uno. Que pudieran haber resultado sospechosos. Pues eso hace que esté bastante entretenida. Y creo que va a haber esa ambivalencia durante toda la temporada. Si ganara un partido, se pensará en play-off, se perderá y se mirará abajo. Lo que hay que tener muy claro es que, bueno, de dónde venimos, los seis años que hemos estado en el pozo esta última vez, sabemos que es una categoría trágica en todos los aspectos. Y hay que tener muy claro de que no podemos volver más a segunda vez. Entonces, partiendo de esos objetivos, bueno, si se consiguen cuanto antes mejor esos puntos que son necesarios, ¿por qué no? No hay que renunciar a nada. Primero los 50 y después mirar para arriba. Se está demostrando que el equipo compite, no le pierde la cara con ningún rival. Y, bueno, si la incorporación de estos fichajes que poco a poco están jugando elevan el nivel del grupo, pues, bueno, quizás podamos estar más cerca del sexto puesto, de luchar por el sexto, que del cuarto por la cola. Pero eso será la liga, que es una competición muy larga, de 42 jornadas, la que diste sentencia. Pero, bueno, la afición que se ilusione, que lo hemos pasado mal durante mucho tiempo. Los últimos 20, 25 años han sido prácticamente de fracasos, quitando 4 o 5. Así que ya es hora de disfrutar un poco. Y, bueno, que sean los futbolistas, el cuerpo técnico, los que tengan el pie, los pies en el suelo. Pero el resto, pues, que disfrute todo lo que pueda. O sea, dos que quieren que el equipo cumpla y consiga los 50 puntos cuanto antes. Y otro que la afición, pues, lo celebre, pero con el freno a mano, ¿no? He echado un poco las conclusiones, ¿no? Que podemos sacar de cómo ustedes ven la tabla. Sí, es verdad que si la afición empieza a creerse, que el equipo va a estar peleando por rehacerse desde el principio, las exigencias de la grada van a ser mayores. Yo creo que es una temporada para disfrutar, para ir disfrutando. El equipo está cumpliendo, está haciendo... Bueno, los partidos están siendo entretenidos y está jugando relativamente bien al fútbol. Yo creo que son partidos para ir disfrutando. Y conforme el equipo vaya sumando puntos y se vaya viendo que está la permanencia más o menos atada, sí será el momento de pensar en otras cosas. Pero de momento, vigencita, vigencita. Que me quede como estoy. Vamos a ir viendo ya también los goles del Cádiz. Este es el resumen del partido de allí en el que el conjunto de Álvaro Cervera vencía por tres goles a cero al Getafe. Ya lo hemos dicho con esos dos tantos de Ortuño. Vemos ya las imágenes del partido. Esos dos tantos de Ortuño y el de Aitorio García. El primero llegaba después de una jugada muy típica, ¿no? Del Cádiz, ese valor largo hacia el delantero de Getafe, que la baja, que la pincha toda. Abre a la banda, tira el desmarque, Alvarito, perfecto. Y antes hizo una igual. Sí, igual. Le ha echado atrás a Álvaro el anterior. Sí, por eso digo que es una típica, ¿no? Del Cádiz. Esta es una ocasión de peligro del Getafe, un lanzamiento directo de falta. Y ya en la segunda parte sufrimos mucho, ¿no? Porque no matamos el partido, llevamos ocasiones a la cuenta clarísima. Yo sufrí más del 35 al 45 en la segunda parte. Fue porque no matamos el partido y estaba el marcador muy bien. Esta es la jugada del segundo tanto, también viene y tiene una jugada en la que presiona muy bien a Alfredo Ortuño y a Aitorio. Pero es que el Getafe ayer, de salida de balón, perdió como 5 o 6 balones clarísimos, ¿eh? Clarísimos. A la hora de tocarla estaba un poco cortito. Y el Cádiz de carrilero. La verdad es que yo creo que se empeñaba en sacar el balón jugado sin tener jugadores para eso, porque el Cádiz no es para eso. Sí, Gorosito. La hacen tampoco era, ni Gorosito. O sea, yo creo que... Esta es la jugada del libre indirecto, todo apuntaba a que... Y por favor, es que... Todo apuntaba a que viva a ser Brian el que le llegaba, pero es que estaba solo. Se hace bien, pero es que el Getafe no va a nadie. No va a nadie, es que tú lo ves con absoluta de silla. La barra se queda quieta. Con 12, pero es verdad. Habían entregado la cuchara, ¿no? En ese momento, mérito del Cádiz que siguió, que siguió intentándolo. Tuvo otra, yo creo que... Ah, en el que le quedan dos teles diarios, no sé si bien este plan, ¿eh? La jecafe ofreció muy poquito. Yo es que le vi los tres partidos anteriores, lo vi. Y en todos los grupos de WhatsApp, yo decía, tienen un plantillón, pero no juegan a nada. Un poquito el extremo, un poquito... Un poquito yoga, que es rápido, que es grande, que es fuerte, pero poco más. Y además, como siempre que había dos del Cádiz a la presión y dos al pase. O sea, con lo cual ellos se quedaban muy escologados. Que el Cádiz intentó sacar el balón desde atrás, y el Cádiz presionó muy bien arriba. Y atrás, el Cádiz, bueno, yo en la segunda parte casi entera estaba el Cádiz con toda la banda para ella. Y prácticamente tiene un topista alcalde. Claro, no, hombre. Que el Cádiz nunca ha sido un... De la pata, sí. Claro, de la pata, pero de calidad cortita. Y se le exigía algo, que yo creo que el Cádiz no lo va. Y Manuela de aquí no lo va. Y entonces, bueno... Es que era lo único que no da. Incluso, al llegar a Rido, que es el más... El más rubo del Cádiz, digamos, entre comillas, hasta se marcó un par de... Rido que ha jugado todos los minutos. Intentó hacer una ruleta de Zidane al final de los partidos. Que está bien, que está bien que lo haga, sobre todo porque era una zona donde... Pero, Edo, eso es síntoma de la confianza del futbolista. No, no, me parece muy bien. Ahora vamos con todo. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Pero antes, en este primer bloque, tenemos que escuchar las declaraciones de los entrenadores. Hablan Juan Eduardo Schneider, el entrenador del Getafe, y Álvaro Cervera, el míster del equipo amarillo. Yo creo que el Cádiz hizo un muy buen partido. Sabía desde el primer minuto a lo que jugaba. Nosotros sabíamos a qué iba a jugar el Cádiz, y nos sorprendieron. Esa es una de las cosas que no esperábamos. No saber, resolver nosotros las situaciones que ya habíamos hablado de lo que iba a pasar. Por eso estamos un poquito decepcionados. Pero sí, sí, el Cádiz hizo un buen partido. ¿Eso es una opinión tuya, particular? Evidentemente. Vale, no estoy de acuerdo. Para mí no fue decepcionante. Sí es cierto que debemos mejorar y que el equipo tiene mucho más de lo que ha demostrado. Pero no ha sido decepcionante. Hemos competido. Nos han faltado en los últimos metros ser más contundentes, estar más acertados en los últimos pases. Porque llegábamos bastante a zona de área y realmente cuando tenía que aparecer la ocasión de gol, ahí fallábamos. En el último pase, pero decepcionante no. Por lo menos para mí. Profundida del Cádiz. El segundo gol fue lo que terminó con el partido. Hasta ahí no sufríamos demasiado y sí es cierto que teníamos más dominio. Sin llegar a ser ocasiones claras de gol, pero teníamos la sensación de que si acertábamos en el último pase o éramos más contundentes, podían aparecer las ocasiones. Después del segundo gol se rompió. Yo también abro el equipo armando y los cambios que hice. También se rompió mucho partido y ahí ya no había control ninguno. Yo le deseo lo mejor a Cádiz, pero le tengo la cabeza en otro lado en este momento. Sí, no es una situación cómoda. No es una situación cómoda porque nosotros estamos preparados y tenemos la cabeza puesta en otras situaciones. Es incómodo y ahí es donde tenemos que ser mucho más fuertes ahora y tratar de revertirlo lo antes posible. Pero sí, no es una situación cómoda. El triunfo que se esperaba no, porque jugar contra el Getafe no es el triunfo que espera, ganar tercero, pero sí que es el que se deseaba y el que se buscaba. Yo creo que hemos sido mejores, no sé si para tener una diferencia de tres goles, pero creo que hemos sido mejores, hemos tirado más a portería contraria, hemos conseguido que nos tiren menos. Después del primer gol ha habido una fase que no hemos sabido jugar el partido o que ellos han sabido jugarlo muy bien. Cuando hemos neutralizado al Getafe, luego nosotros hemos vuelto a ser buenos. Lo digo porque muchas veces parece que hablar de los contrarios, cuando el contrario tiene ese tipo de jugadores y está bien, para tú poder atacar y matar el partido, primero tienes que neutralizarlo a ellos. Y ellos estaban siendo buenos. Yo creo que los cambios también nos han venido un poco bien y a partir de ahí el equipo luego ya ha vuelto a ser mejor y ha conseguido una ventaja bastante amplia. Bueno, cuando llevas el marcador a favor, no solo vas ganando con el resultado, sino normalmente también vas ganando en lo que pasa en el juego. Bueno, ellos han tenido que cambiar, han puesto dos puntas, ya la circulación del balón no era tan fluida la de ellos. Nosotros con los dos puntas nos hemos quedado con los dos centrales arriesgando un poco más, pero ya cuando robas la pelota, cuando la consigues, ya tienes más espacios. Ellos ya no tenían lateral derecho. Y sí que tenían un jugador que era Yoda, que nos estaba dando un poco que verdadero de cabeza. Hemos puesto a Nico un extremo, pero lo hemos puesto allí para cerrarle y dejar la salida por Aitor. Hoy nos ha salido bien, pero todavía puede salir mal. Ya digo que ha sido un trabajo de todo el equipo. Para jugar en este equipo hay que correr mucho, más de lo que yo he corrido en mi vida y de lo que correría, seguro. Y eso pues al final, cuando ganas, pues te reconforta porque les haces trabajar demasiado para no ganar los partidos al final. Bueno, nosotros el subidón, esos son los tres puntos que nos venían fenomenal, los hemos conseguido. No hay que olvidar que el rival era el Getafe, un equipo hecho y yo creo que va a estar para ascender. Y yo muy contento porque el mensaje se entiende, los jugadores, como he dicho antes, corren mucho, que es la filosofía que nosotros llevamos. Y luego cuando acertamos con los jugadores, o ellos están mejor o peor, pues se dan esta serie de partidos. Pero no nos cabe duda que vamos a sufrir muchos partidos diferentes al de hoy. Pero hoy pues lo hemos ganado, disfrutarlo, sobre todo por los tres puntos y felicitar a los jugadores. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener a Ortuño, un jugador que marca muchos goles. Pero a nosotros, de verdad que los goles nos dan puntos. Pero el trabajo que hace para el equipo, a lo mejor desde que fuera no se ve, pero para nosotros es fundamental. Él es el que pone a jugar a Salvi y Álvaro. Cuando él está bien, Salvi y Álvaro se aprovechan del trabajo de él. Y nosotros, fundamental que los jugadores de banda sean jugadores profundos. Si no, somos un equipo, iba a decir vulgar, no es la palabra, pero somos un equipo peor. Si nosotros las bandas las conseguimos hacer profundas, el equipo es bueno. Si no, sufrimos mucho más. Y para eso, Ortuño es el jugador ideal. Cuarto partido de liga. Ojalá lleguemos al final en la posición que estemos ahora. De verdad lo digo. El objetivo, yo no me marco objetivos. Decir el día a día parece una copia de lo que dicen otros entrenadores. Pero nosotros estamos preparando el entrenamiento del martes. Y a partir del martes, el miércoles, empezaremos a preparar el partido de Reus. Y de verdad que no miramos más allá. Si en el partido, creo que son 42, si en el partido 30, estamos a un partido, dos partidos de abajo, estaremos preocupados por pasarlo mal. Y si estamos a uno o dos partidos de arriba, pues pensaremos en otra cosa. Pero de verdad que en el partido 4, yo pienso en estar tranquilos y en seguir corriendo como han corrido hoy. Nada más. Bueno, son jugadores tanto Edi como Adulá que vinieron tarde. Adulá además tuvo luego que parar por alguna lesión. Y se tienen que ir poniendo al nivel de los demás. Nosotros creemos que físicamente no lo están. Edi ha ido de más a menos. Creíamos que el equipo lo estaba sintiendo, que teníamos otro... Hicimos un cambio con la intención de luego hacer otro. Que era meter a Edi ahí, cuando Edi se acabara, meter otro cambio ahí. Pero Edi aguantó bien, el equipo se manejó bien. Y entonces no lo hicimos. Pero los dos en el trabajo y en la actitud muy bien. Que te acaben empatando o remontando, muchas veces no depende de lo que diga yo en el vestuario. En el vestuario nosotros después del gol hasta el final de la primera parte lo hemos pasado mal. Sin peligro, claro, salvo una jugada de una falta de balón parado, pero hemos pasado mal. Y hemos dicho tres cosas para no pasarlo mal. Yo creo que han salido bien. Sobre todo la salida del balón de ellos. Se lo estaban haciendo por un lado que no queríamos, que le hicieran por el otro. Pero nunca dices, acordaros de que no se empataron o no. ¿Cómo ganar este? Y la charla es normal. Las charlas es para lo que va a pasar en el siguiente cuarto de hora. Y a partir de ahí, a ver si puedes matar el partido. O hacerlo bien y seguir todo la segunda parte igual. Ya lo han escuchado, reconocía el entrenador del Getafe, pues que el Cádiz sabía a qué jugaba. No tiene tampoco tan claro, que no sepa a qué juega el Getafe, aunque desde Madrid nadie lo tiene claro. Y lo que es peor, tampoco su equipo, pero tiene miembros para remontar. Y Álvaro Cervera, que estaba muy contento con el juego de su equipo y con los pies en el suelo, como decía antes Dani. Sí, la verdad que para mí está siendo clave la aportación del entrenador. Desde que él llegó el año pasado, resurgiendo un equipo que estaba muerto. Consiguió en el play-off el ascenso, sacando el máximo provecho desde los miembros con los que dispone. Que es lo que se le debe exigir a un entrenador. Y para mí lo está haciendo prácticamente todo perfecto. Las primeras jornadas, con el bloque de segunda vez, el equipo ha competido contra rivales muy superiores a priori. Y bueno, ahora estamos viendo que con la incorporación de los nuevos fichajes, el equipo está mejorando mucho. Sobre todo en la creación del juego, en la medudal, que es donde están un poquillo más flojos. Y todavía tienen que mejorar esos futbolistas, ponerse a tope al 100%. Incluso algunos que están en el banquillo también pueden acceder al equipo titular. Con lo cual, todo eso deja ser bastante optimista. Y lo que más valora es que el equipo funcione como bloque. Y en teoría, el mediocentro bueno, entre comillas, está lesionado. Sí que le va a costar trabajo. Hombre, ahora mismo, viendo el partido de Abdullah y de Edi y de Garrido, pero bueno, tanto con el Levante como con el Getafe, tú ahora tienes que decir, bueno, ¿y a Quinquito? Porque tanto Abdullah, Edi, Aitor, Nico, Sancaré el otro día, yo creo que todos están demostrando o están dando un golpe encima de la mesa diciendo, yo en este equipo quiero jugar. Y Álvaro va a tener problemas para hacer la convocatoria. A este ritmo, ¿eh? De hecho ya en este vértigo han jugado dos de titulares que fueron titulares contra delante en Copa, ¿no? Que tanto Brian como Abdullah estuvieron muy... Yo lo que me comentaba antes me da mucha atención, que es que Garrido lleva disputado todos los minutos, incluido una prórroga. No se ha perdido ni uno. Como Garrido pronto va a tener que descansar. Sí, a terreno. Nosotros también vamos a descansar. Tenemos muchos temas ahí encima de la mesa, además de ver cómo queda la clasificación, de repasar. Los equipos aditanos de segunda división B, de ver el resumen del REU, muchas cositas. Pero antes, unos consejitos. Vamos a público.